El comandante de la policía judicial del estado destacamentado en Cozumel, Octavio Hernández comentó que la comunidad isleña no debe dejarse extorsionar por supuesto secuestro de familiares, ya que la mayoría de las llamadas que hacen estos sujetos son de otros estados donde piden tarjetas telefónicas o depósitos de dinero. Se trata de que no entren en desesperación, es muy común ahorita eso que está pasando aquí en el estado y luego aquí en Cozumel hemos tenido ya varios casos ya de extorsión telefónica, aquí lo que ahorita estamos nosotros comentándole, hacerle ver a la comunidad que no entre en desesperación, ahorita nosotros tenemos la instrucción de parte del señor procurador de acudir a todos los reportes de extorsión telefónica, pues ya ves que les amenazan, les dicen que los tienen ubicados, que el hijo, entonces muchas veces a veces la familia, bueno esa es la hora en que están en la escuela, es un estado crítico a veces y bueno caen en esa desesperación, les piden dinero, les piden a veces créditos telefónicos que depositen a cierto número, a cierta cantidad de tarjetas del CEL, entonces pues aquí se trata nada más de no entrar en desesperación, de todas maneras nosotros estamos ahorita instruidos para acudir a esos llamados y lo digo abiertamente ahorita, que la ciudadanía se dé cuenta, que vaya y denuncie también, el Ministerio Público tiene la facultad de levantar un acta, un acta circunstanciada por hechos y bueno procede a también a una investigación, es un poquito difícil en ese sentido pero nosotros estamos instruidos. En otro sentido, elementos de la guarnición militar en coordinación con el sector naval, efectuaron cateos de viviendas en la colonia de San Gervasio, por denuncias que han recibido por parte de la ciudadanía, con la ayuda de un perro entrenado para detectar droga, dos viviendas fueron revisadas, sin encontrar nada ilegal. Notivisión Jorge Q, Imágenes, Saúl Peñalosa. Gracias. 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 Gracias.